Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los andes sostengan la madera o pendón bicolor que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob al Dios de Jacob somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó para la patria al eterno elevó ¡Gracias! Gracias por ver el video